Conforme pasan las horas después de la intervención de Francine Armengol, surge y avanza la indignación hasta el punto que he decidido llamar este vídeo como vomitivo. ¿Por qué? Porque ha sido la declaración de Francine Armengol un insulto, un insulto a la inteligencia humana, un insulto al mérito, un insulto a la excelencia, por ver, ostentando una posición de tanto poder, el tercer cargo más importante del Estado, a una persona tan mediocre, tan incompetente, tan incapaz de utilizar argumentos para defender sus ideas y con tal escasa capacidad incluso de comunicación y de saber llegar a las personas. Una persona que tú te preguntarás, ¿en cualquier empresa privada jamás podría ostentar un cargo de responsabilidad? No te engañes. Precisamente, las empresas privadas también están plagadas de personas que llegan a puestos de mandos con perfiles parecidos a Francine Armengol. Sí, señor. Les he visto, les he visto muchísimo actuar a lo largo de estos 20 años de experiencia profesional como psicólogo del trabajo y como coach. Personas que llegan a poderes de mando no por su competencia, sino por su condescendencia con el poder. Personas que, fruto del síndrome de Procusto, ese síndrome que hace que las primeras personas que destaquen al final acaben siendo censuradas y canceladas en las organizaciones, llegan a ocupar cargos de responsabilidad por nepotismo, por ser palmeros de aquellas personas que ostentan el poder y que no quieren a nadie que les haga sombra. Una persona que ha hecho del sectarismo y de la connivencia con aquellas personas, los machos alfa o hembras alfa que están al poder, su mayor herramienta de ascenso social y político, su ascensor, su elevador, hacia cargos de tanta responsabilidad. Esas personas nunca ocuparán el cargo de mayor relevancia, pero sí serán premiadas siempre por su fidelidad y por su condescendencia con cargos de segundo, de tercero o de vice que permitirán a los que estén en el poder seguir manteniéndose y mantenerles a ellos mismos en el poder para seguir perpetrando sus malhechores. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a hablar de este tipo de liderazgo. Y vamos a ver también, a través del discurso de Francine Armengol, ese insulto a la inteligencia humana en ese episodio en el que ella misma se contradice, ese episodio que la convierte en cómplice voluntaria o involuntaria, es decir, por malicia o por incompetencia, de una trama que todavía no ha sido descubierta del todo. Así que si quiere ver cuál es el episodio que delata Francine Armengol y que representa un insulto a nuestra inteligencia, quédate conmigo porque lo vamos a ver. Venga, vamos allá. Así es, en mi trayectoria profesional he visto muchísimas personas ostentar cargos de responsabilidad, mandos directivos de empresa, no tanto por su valía, no tanto por su talento, sino simplemente por leerle las gracias o hacer el juego de aquellas personas que sí ostentan el poder, lo reparten a su antojo y que son capaces de crear islas a su alrededor con el fin de proteger su posición y no verse cuestionados en momento alguno. Son ese tipo de líderes que no quieren palos en las ruedas, que no quieren personas que le hagan sombra, que siquiera quieren persona que les haga pensar, les cuestionen con el fin de que puedan mejorar. Son aquellas personas, aquellos líderes ensimismados y aferrados a su isla de poder que lo que quieren crear a su alrededor son redes de connivencia, redes de condescendencia que les reafirmen, les aplaudan o incluso les adulen. Son esos líderes narcisistas que lo único que necesitan, de lo único que se alimentan, no es del talento de las personas, sino de la aprobación y del refuerzo positivo de las personas cercanas. Son esos líderes que necesitan ese refuerzo. Son esos líderes que, ensimismados en su narcisismo, en su egolatría, no necesitan colaboradores, sino groupies o fans que le den el like a todas sus decisiones. Y Francine Armengol representa el clásico perfil de persona sectaria, de persona condescendiente, de persona capaz de dar like, adular, reforzar y demostrar así su condescendencia con ese tipo de poder. Francine Armengol, con la intervención de ayer, ha hecho alarde de su total incompetencia, de haber sido una líder que se ha rodeado básicamente de personas de su red de confianza para poder seguir administrando el poder y para no preocuparse de revisar constantemente todo tipo de decisión y todo tipo de proceso que le llevará a firmar documentos. Sí, porque hay dos tipos de líderes. Hay líderes que eligen a sus colaboradores por su talento, por su competencia, y líderes que eligen a sus colaboradores básicamente por afinidad, por condescendencia, por connivencia. No tiene necesidad de entrar tanto en el detalle de lo que hacen. Pueden liberar su tiempo para dedicarlo a otras cosas. Por ejemplo, salir de copas en plena pandemia. Por ejemplo, ir de evento en evento. Si tienes a alguien en el que confías y que te haga el trabajo, tú te podrás despreocupar. Si tienes a alguien en quien confía que te haga el trabajo, tú al final no tendrás que trabajar. Y Francine Armengol, posiblemente, al menos por los argumentos que dio ayer, parece ser que es ese tipo de líder. Ese tipo de líder que se rodea de personas de confianza que le hagan el trabajo con el fin de así paliar su propia incompetencia. Hacer que sean los que firmen y así enmascarar su falta de competencia, su falta de habilidades a través del trabajo que hagan los demás. Pero cuando tu incompetencia te lleva a no poder dominar y supervisar y vigilar el trabajo de los demás, pasan cosas como la que ocurrieron en Baleares. Que otros te hacen la cama, que otros se aprovechan de ese poder tuyo, que tú le cedes, le arrogas, le subrogas, mejor dicho, del que te niegas a vigilar o incluso del que te confías aislándote en tu isla de impunidad por el poder, por el rol, por el cargo que ostentas. Y esto es lo que puede haber pasado en Baleares. Y tanto es así que Francina Armengol ayer lo único que supo hacer, crear un discurso emocional, un discurso abanderando las buenas intenciones de salvar vida, porque lo único que tiene, el único recurso que le ha permitido llegar al puesto que ostentó de presidente a la comunidad, posiblemente sea ese, sea el recurso emocional, sea el manifestar buenas intenciones, sea el tener buenas palabras, sea el quedar bien con todo el mundo. Esos líderes que da bien con todos, al final acaban, sí, ocupando puestos de poder. ¿Por qué? Porque en ese afán de quedar bien con todos, el líder supremo nunca dudará de ellos, no les verá como una amenaza, más bien como un aliado del que puede fiarse y en el que puede hacer palanca para seguir administrando el poder como prefiere. Francina Armengol representa este tipo de líderes que, a base de suministrar pequeñas recompensas emocionales, se hacen con la amistad, la confianza, incluso la fidelidad de sus colaboradores, y se ganan a la vez la confianza de sus superiores. Pero que en el fondo, cuando se le piden responsabilidades, cuando tienen que argumentar, no tienen otra cosa que llenar ese vacío con falsas emociones, falsas adulaciones, falsas intenciones sobre las que han construido su ascenso al poder. Y tanto es así que cuando poco a poco se excava un poquito y se baja al dato, ese tipo de personas se contradicen, tratan de escabullirse como puedan. Y la representación mayor de esa incongruencia, de esa incompetencia, que hace vomitivo el hecho de que Francina Armengol esté al cargo de una institución tan importante como es el Congreso de los Diputados, con tan poca capacidad de comunicación, es lo que dijo ayer y que la delató. Fíjate qué es lo que dijo. Cuando tenemos los resultados de las mascarillas, nos dicen los resultados que no es que sean unas mascarillas malas ni fake, como he oído. No, son mascarillas que no filtran como FFP2, pero que sirven como mascarillas quirúrgicas. Y por tanto, se decide, por parte de los servicios de salud y por parte de los técnicos, almacenar esas mascarillas. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia sanitaria. Porque la OMS no levanta la pandemia sanitaria hasta el 2023. Bien, decía, se almacenan esas mascarillas, ese material, se guarda entero, porque se tiene que devolver entero, y para que te lo paguen entero, lo tienes que tener entero. A ver si me entienden bien. Y por tanto, se trabaja para poder hacer esa reclamación. Claro, te entendemos perfectamente, Francina. Primero dices que guarda la mascarilla porque podría necesitarse en un determinado momento. Después, y esto no lo dices, reclamas a la comunidad europea el dinero de la mascarilla como si fueran FFP2, pero esto es un paréntesis que pongo yo. Y después, lo que dices es que esta mascarilla la vas a devolver. Pero entonces, ¿la mascarilla la guardas para utilizarla en un futuro? ¿O la guardas para devolverla? Esta es la gran incongruencia de Francina Armengol, que, puesta contra las cuerdas, al final, se delata ella misma. Se delata ella misma en una incongruencia que hace que su discurso no se sostenga. O es una cosa, o es otra. O guarda la mascarilla para necesitarla en un futuro, o la guardas para reclamar. Y el hecho de que digas las dos cosas convierte en meridiano, y claro, el hecho de que estás mintiendo. Estás mintiendo, al menos en una cosa o en otra. Pero que la mentira ya está en el sumario tuyo, como el nombre de ese tal Alberto, que está en el sumario de la investigación. Así que, precisamente porque te has delatado, deberías de asumir tu incompetencia en esa faceta. Y, por supuesto, por haber mentido, también deberías de asumir la dimisión del cargo que ostentas ahora. Este es mi razonamiento, pero me gustaría saber cuál es el tuyo. ¿Te habías dado cuenta de esa incongruencia? ¿Conoces algunos líderes como Francina Armengol, que hacen de la adulación, del palmero, del sectarismo, del reírle la broma, de ser condescendiente con líderes narcisistas, su herramienta para el ascenso al poder? ¿Conoces líderes incompetentes puestos allí porque son condescendientes con el poder y no por su competencia real, por su capacidad real de gestión? ¿Conoces a líderes que se rodean de personas de confianza para que le hagan el trabajo abogando a esa confianza, y así ellos no esforzarse mínimamente? ¿Cuántos tienes a tu alrededor en tu trabajo, por ejemplo? Escríbemelo en los comentarios. Si este video te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad. También, con ese punto de vista de aplicarlo a nuestra realidad, a nuestro entorno, para aprender de quién es fiarnos y de quién no. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!